Camino de Jerez 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 Recuerda cuando me besaban Y esa nochecita de invierno Y el frío mis huevos me estaban Porque tu amor era falto y embutero Que caras de mi vivir Cada la gusta que yo veo no se va Tengo que pedirme Y amante pajarero me trajularon Me trajularon Con la chala dorada y el pito de la Con la chala dorada Con la chala dorada y el pito de la chala dorada Con la chala dorada y el pito de la chala dorada Ahí El palomino y el pito de la chala dorada